Desde 1992, con la creación de FISTECENTE, como una alternativa más que la organización sindical otorgaba al magisterio a todos los trabajadores de la educación en nuestra entidad pertenecientes a la sección 3 del CENTE, ha sido todo un reto fortalecer y consolidar este fideicomiso. Nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, quienes iniciaron con este proyecto y quien al transcurso de los años han ido fortaleciéndolo de tal manera de tener el día de hoy, un fideicomiso totalmente consolidado y con un crecimiento constante. Esto es manejo de recursos y la única forma de afrontar los retos del fideicomiso es seguirlo consolidando. Consolidando. No vayamos a proponer atentar contra el fideicomiso. Todo esto es de acuerdo a un estudio actual responsable que dicta las políticas que puede y que no puede seguir el fideicomiso. Nuestra invitación como presidente del Comité de Vigilancia es esa precisamente, que el trabajo que se vaya a hacer el día de hoy y que se tendrá que hacer el día de hoy, sea con la responsabilidad y con la visión de fortalecer el fideicomiso. Sean bienvenidos a esta décima octava asamblea extraordinaria de FISTECENTE, de socios de FISTECENTE, la mayor de las suertes y sean bienvenidos en un trabajo propositivo por la finalidad de fortalecer el fideicomiso. A nombre de mis compañeros integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 3, darles la más cordial bienvenida a este día de trabajo, a este día que con toda responsabilidad habremos de culminar hoy por la tarde. Sean bienvenidos y muchísimas gracias.